... Son jóvenes, visten el uniforme de tal con orgullo y participan en las operaciones en la frontera entre Real y Jordania como cualquier otro soldado. Conozcan a las muchachas soldados del batallón Caracal de Nahal. Mujeres y hombres cumplen su servicio bajo presión, pero quisimos saber quién disfruta más. Los niños, sí. Nosotros no llenamos mucho, pero no llenamos mucho. La muchacha se lema su espíritu de cara a la larga marcha antes de completar su riguroso curso de entrenamiento. Cuando se acerca la hora, el entusiasmo de las chicas sube en anticipo de la culminación de su instrucción luego de la larga caminata. El entusiasmo de las chicas sube en anticipo de las chicas sube en anticipo de las chicas sube en anticipo de las chicas. El entusiasmo de las chicas sube en anticipo de las chicas. Las jóvenes inician su marcha de 20 kilómetros, luego de la cual habrán completado su curso de capacitación y se unirán a los batallones de combate como guardias de las fronteras de Israel.